Queremos encontrar el área de revolución de la superficie alrededor del eje, y de y es igual a la raíz cúbica de 6x en el intervalo donde x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 4 tercios. Entonces, la gráfica de la función dada durante este intervalo se representa gráficamente aquí. De nuevo, sabemos que el intervalo para x es de 0 a 4 tercios. Podemos ver en el gráfico que el intervalo para y sería de 0 a 2. Es bastante fácil ver cuando x es 0, y sería 0. Solo verifiquemos que cuando x es 4 tercios, y es igual a 2. Entonces tendríamos y es igual a la raíz cúbica de 6 veces 4 tercios. Bueno, 6 veces 4 tercios es igual a 8. Y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Entonces, ahora que tenemos la gráfica de nuestra función en el intervalo dado, tenemos rotación sobre el eje y. Entonces, si giramos esta curva sobre el eje y, tendríamos esta superficie, y nuestro objetivo es encontrar el área de esta superficie o el área de superficie. Entonces, mirando nuestras notas, tendremos que decidir si queremos integrarnos con respecto a y con respecto a x. Y estas dos integrales son equivalentes, así que hablemos de por qué. f de y es igual a x, entonces en ambos casos f de y x da la distancia horizontal desde cualquier punto de la curva al eje de rotación. Por ejemplo, esta distancia horizontal aquí sería x, que también es igual a f de y. y luego la raíz cuadrada de 1 más f' de y al cuadrado d es igual a ds. Y también la raíz cuadrada de 1 más f' de x cuadrado de x. Entonces, ambos son iguales a ds, que representa la longitud del arco. Y si nos integramos a lo largo del eje x o el eje y, obtendríamos la misma longitud de arco. Entonces quizás se pregunte qué fórmula deberíamos usar. Queremos usar el más simple que se reduce principalmente a decidir si f' de y al cuadrado o f' de x al cuadrado será más simple. Y observe como la función dada f de x o, y es igual a la raíz cúbica de 6x. Entonces, para encontrar f' de x o y' tendríamos exponentes racionales y también tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, para este ejemplo, sigamos adelante y usemos esta fórmula aquí. El siguiente ejemplo, usaremos esta fórmula. Entonces, debido a que necesitamos encontrar f de y y f' de y, debemos escribir esto como una función de y, así que tendremos que resolverlo para x. Entonces, si tenemos y es igual a la raíz cúbica de 6x, primero deshazcamos la raíz cúbica cubicando ambos lados de la ecuación. Entonces, eso nos daría un cubo y igual a 6x. Dividiendo ambos lados entre 6, ahora sabemos que x es igual a y dividido en cubos por 6, lo que significa que f de y es igual a y en cubos dividido por 6. También encontremos f' de y. Entonces f' de y sería igual a, bueno, multiplicaríamos por 3. 3 sextos es la mitad. Entonces tendríamos medio cuadrado al cuadrado o si queremos, y dividido por 2. Como nos integraremos con respecto a y, los límites de integración serán de 0 a 2. Lo que significa que el área de la superficie es igual a 2 pi veces la integral de 0 a 2 de, nuevamente, f de y es y al tercero dividido por un 6. Luego tenemos la raíz cuadrada de 1 más f' de y al cuadrado. Eso sería y al cuadrado dividido por 2 al cuadrado de y. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Sigamos adelante y factoricemos la sexta parte. Eso nos daría 2 sextos o un tercio. Si queremos que pi sea más de 3 veces la integral de 0 a 2, todavía tenemos cubos en y escribamos esto usando un exponente racional. Entonces, tenemos la cantidad 1 más el cuadrado de y al cuadrado sobre 2 sería y al cuarto dividido por 4 elevado a la mitad. Realicemos la sustitución de u donde u es igual a 1 más y al cuarto dividido por 4. Entonces du es igual a la derivada de 1 es 0. La derivada de y al cuarto dividido por 4, multiplicaríamos por 4 para tener 4 sobre 4, que es 1 y luego y al tercero. Entonces tendríamos y hasta el tercer día. Entonces mirando la integral, porque du es igual a y en tercer di, todo esto en términos de u sería, bueno, esto sería u para la mitad. Y al tercer di es igual a du. Entonces tendremos pi sobre 3. La antiderivada con respecto a usted sería u para las tres mitades dividida por tres mitades o dos tercios u para las tres mitades. Entonces con respecto a y, tenemos dos tercios multiplicado por la cantidad uno más, y hasta el cuarto dividido entre 4 y las tres mitades. Sigamos adelante y factoricemos los dos tercios. Eso nos daría 2 pi dividido por 9. Y luego, cuando y es 2, tendríamos la cantidad uno más dos al cuarto dividida por 4 elevado a las tres mitades. Cuando y es cero, tendríamos menos uno para las tres mitades. Simplificando, 2 pi dividido entre 9 por 16 dividido por 4 es 4. Uno más 4 son 5. Así que tenemos 5 a las tres mitades menos uno a las tres mitades es solo uno. Entonces este sería el valor exacto del área de superficie, que serían unidades cuadradas. Veamos también nuestra aproximación decimal. Entonces tenemos 2 pi divididos por 9, paréntesis abierto, 5 elevados a la potencia de 3 divididos por 2, flecha derecha, menos uno, paréntesis cerrado, enter. Entonces el área de superficie aproximada es 7.1072 unidades cuadradas. Square units. Entonces volveremos a la primera diapositiva. Acabamos de encontrar aquí el área de superficie de esta superficie que se genera al girar esta curva sobre este intervalo alrededor del eje Y. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.